El tema de las EMPU para nosotros igual ha sido bueno, porque ahora recién hemos tratado de incorporarnos mucho más, pero llevamos años peleando para proteger el territorio. Tratamos de que los niños más chicos vean y sientan lo que es tener un territorio limpio. Nos ha afectado siempre el tema de la salmonicultura, el tema de la salmonicultura para nosotros ha sido terrible, hay mucha suciedad, demasiado, y han arrasado con todo, con el pescadito más pequeño hasta el más grande. Entonces, para nosotros el tema de las EMPU ha sido fabuloso. Así como hemos entrado, también hemos parado muchas, muchas etapas que los salmoneros han querido ponerse sobre todo, sino que el hecho de que lleguen, se instalan en un lugar, llegan, sacan sus balsas y vuelven a instalarse a otras balsas y ahí estamos nosotros como para detener el sistema de la salmonicultura. A nosotros nos ha afectado mucho, sobre todo porque seguimos siendo pescadores artesanales y somos nosotros que llevamos el sustento en nuestra casa. y nos ha afectado mucho, entonces nos ha afectado mucho. Si miramos hacia el futuro, para nosotros ha ido súper bien. Así como hemos parado las concesiones salmoneras, yo creo que más adelante nos va a ir, van a irse como agotando, agotando la fauna de la salmonera. Porque para mí el pescado tiene que ser libre. Así como yo soy libre, el pescado también es libre y tiene derecho a estar en todos lados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.